Bienvenidos a un nuevo video de manualidades. El día de hoy vamos a elaborar estos lindos y fáciles portalápices escolares. Los vamos a hacer con material reciclado. No se vayan, quédense conmigo hasta el final del video para que puedan ver su paso a paso. Los canecos que vamos a utilizar son canecos de estos de aluminio que se desocupan, que vienen con leche o con calcio. Vamos a reutilizar los pedazos de foamy que tengamos. Los colores son a gusto de cada uno de ustedes. Tijeras, pegante de foamy o de goma eva o silicona líquida si prefieren a su gusto. El pegante y los colores del foamy son opcionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer es marcar este tipo de X para dividir en cuatro pedazos cada papel o cada tira de foamy que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es que ponemos la escuadra, marcamos de esquina a esquina, preferiblemente con un palillo para que no nos queden las marcas del lápiz o del lapicero. Y esta cuadrícula, luego lo que vamos a hacer es recortarla y sacamos los cuatro pedazos. Yo ya lo he hecho con las otras y ahora procederé a cortarlas. ¡Suscríbete al canal! Luego de que ya hayamos recortado las cuadrículas, lo que vamos a hacer es trocar los colores. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera, tanto los triángulos que están en el centro con el superior como el inferior los voy a dejar del mismo color y los laterales los voy a trocar con el rosado. Entonces, nos va a quedar así de esta forma. Este sería como el ejemplo a seguir y vamos a hacer lo mismo con los otros colores. Esto con el fin de que nos dé como más vivacidad y nos quede artísticamente más bonito. Una vez hechas las combinaciones, lo que vamos a hacer es proceder a pegarlas en el tarro de aluminio que tenemos disponible para esta manualidad. Luego de que ya tengamos los patrones y los hayamos cuadrado de acuerdo al gusto, lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar el caneco con barzol para quitarle todas las impurezas que tengan y luego procederemos a pegarlos con el pegante de goma eva o pegafome. Cuando ya lo hayamos limpiado lo que vamos a hacer es dejar que el barzol se seque. ¡Gracias! 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 El siguiente paso a seguir es que lo voy a decorar con este encaje. Voy a tratar de que quede una parte de dentro y otra parte afuera. Esto en la parte superior y en la parte de abajo voy a pegarle este tipo de millarín. Lo haré con silicona líquida. ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer es un Minions. Más o menos acá tenemos la idea de cómo lo vamos a hacer. Los colores que vamos a utilizar son amarillo, celeste, blanco, negro y gris. Estos serían los moldes. Entonces tenemos que adaptarlo de acuerdo al tamaño del recipiente que vamos a utilizar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, así es el resultado de los dos proyectos. Espero que les haya gustado. Si es así, no se les olvide darle un me gusta. Si te gustó, compartir en las redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Los que llegan aquí por primera vez los que llegan aquí en la campanita de notificaciones con la opción todos para que no se puedan perder ninguno de mis videos y nos vemos en uno próximo. ¡Chau, chau, chau!